Siempre Amigos Simplemente Amigos Y nada Pero ¿Quién sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada quien Llegando a la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que cerrar La puerta Nos Amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir amándonos Pero es que en realidad Lo aceptan Nuestro amor Siempre 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 Con mirada Siempre Nos damos Todo el amor Hablamos Sin hablar Todo es silencio En nuestro andar Amigos Simplemente Amigos Y nada Amigos ¿Quién sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada quien Llegando a la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles Que cerrar La puerta Nos Amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Pero es que en realidad ¿Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor? Decirles Que en cerrar La puerta Nos Amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Y no 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 aceptan Nuestro amor No 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 aceptan Nuestro amor Nuestro amor ¡Gracias! No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir A tu caprisa no llegarte en esa hora Hasta el sitio donde esperaba ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán con mucho tiempo sueñar Yo no tengo falta, eso ya lo sé Y ahora ni mañana siempre ha sido así Puse una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Sobre tu cuarto y antes y después Tú no sientes nada Que tristeza, voy a enloquecer Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán con mucho tiempo sueñar No hace falta que te diga nada más 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 Yo no tengo falta No hace falta que te diga nada más 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 Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar que va a ser de mí Si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por tu piel Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias ¿Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón? Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me fueron deseos Yo te quiero más que a todos Necesito 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 de tus besos Necesito de tus besos Necesito de tus besos Y haces falta a mis días No sin ti No sé qué hacer No sin ti Lo cierto es que te quiero más que a ti Son mis temores Los que me alejan Son mis temores Son mis temores los que me alejan, lo cierto es que los quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan, lo cierto es que los quiero más que a mí. Soledad, de un tiempo va saliendo, de repente estoy sintiendo. Que contigo estoy muy mal. Soledad, algo nuevo está faltando. El temor está llegando, abrazando todo en mí. En mí, en mí, y más soledad que nada, porque llega sin llamarla, cuando no la quiero aquí. Y más soledad que nada, yo preciso ser amada, necesito ser feliz. Y más soledad que nada, yo preciso ser amada, necesito ser feliz. Y más soledad que nada, yo preciso ser feliz. Y más soledad que nada, yo preciso ser feliz. Soledad, de un tiempo va a ser feliz. Y más soledad que nada, yo preciso ser feliz. ¿Qué es lo que me gusta? Y más soledad que nada, yo preciso ser feliz. Y más soledad que nada, yo preciso ser feliz. Y más soledad que nada, yo preciso ser feliz. Mamá, ¿tú qué lo crees? Dime cuánto lo extraño Esta noche sé quién está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes la soledad A consejarle por favor No te vuelvas a convencerlo Te ruego No te vuelvas a convencerlo ¿Qué no ves? Dime ¿Cuánto es que sufro? No te vuelvas a convencerlo No te vuelvas a convencerlo Tú que sabes en dónde estás Acariciame con mi amor Dime qué es a quien yo más Más quiero Tú que sabes por dónde vas No te vuelvas a convencerlo No te vuelvas a convencerlo No te vuelvas a convencerlo Y dile Que Lo Quiero No te vuelvas a convencerlo No te vuelvas a convencerlo Pero no, de soledad, de eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era tan feliz Yo vivía re que te vié Hasta que te conocí Vi la vida con dolor Y no te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Que se caiga la Quinta Vergara Hasta que te conocí Más que te conocí Vi la vida con dolor Y no te miento Aunque con muy poco amor Y no te miento Y no te miento Y no te miento Yo era tan feliz Yo era tan feliz Pero, pero te encontré Y no te miento Y no te miento Yo era tan feliz Y yo era tan feliz Y no te miento ¡Ale! Amigo, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero se levanta Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerlo Amiga, mientras queda una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor ¡Alejandra! Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si te luchas por amor ¿Cómo puedo hacer? Me entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensándote lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Qué te quedará? Lo que le has pedido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Fue como hechizo Lo que pasó Un amor 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 Fue como magia Su suavidad Que logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Es lo que me importa ya Fue feliz entre sus corazos Eso es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Eso te mató Eso te me importa ya Tienes ojos son sus ojos Y dicen solo su ser Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad ¡Gracias! 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 Y en pós tuve anhelos, alegrías y sin sabores. ¡Gracias! Y al dejarlos algún día, me decían así llorando. Te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando Todo el mundo Te olvides, tu amor Y se olvida y se deja No nos escuchamos, ¿eh? Te olvides, tu amor Que nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós Que bonito se oye Que un viejo amor Mucho tiempo Y otra vez Vía que yo soy Para que se note que no estamos ensayados Que un despego fríamente y sin enojos Vamos a ver Ha pasado mucho tiempo No Y otra vez No ha gustado nada, maldita De aquellos ojos Y miraron con despego Fríamente y sin enojos Y al notar Y al notar Que un viejo amor Y se olvida y se deja Que un viejo amor Que un viejo amor Que un viejo amor Que un viejo amor Ni silencio Ni silencio Ni silencio Ni tu olvido Ni tampoco recordarte Que te quiero de verdad No me digas lo que has hecho Ni me digas Ni me digas ¿Dónde has ido? Solo quiero contemplarte Y olvidar tu soledad Volver a verte, volver a verte Saber que vives en realidad Mirar tus ojos, besar tu frente Volver a verte y nada más No me digas No me digas Lo que has hecho Ni me digas ¿Dónde has ido? Solo quiero contemplarte Y olvidar Mi soledad Volver a verte, volver a verte Saber que vives en realidad Y dar tus ojos, besar tu frente Volver a verte, volver a verte Y nada más Y nada más Y nada más Pues no me digas Música De pecado, pecado original Una luna tropical, una noche especial Un aroma con un toque excitante Una fórmula secreta que te va a enamorar Una isla misteriosa en el mar Magia de mujer, de mujer No te puedes escapar, es igual que un imán Es veneno que te besa y te duerme Es amor que te encadena el corazón de un don Juan Que te llena y es un sueño verdad Magia de mujer, de mujer Perfume, pecado original Amor que te consume Aroma natural Perfume, pecado original Pasión que te consume Aroma natural Una fiesta, una mirada, el deseo de amar Un abrazo que se pierde en el aire Una música que invita a bailar y bailar El principio de un amor sin final Magia de mujer Perfume, pecado original Perfume, pecado original Amor que te consume Aroma natural Perfume, pecado original Perfume, pecado original Pasión que te consume Aroma natural Perfume, pecado original 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 Pecado original, amor que te consume, aroma natural Perfume, pecado original, pasión que te consume, aroma natural Rayando el sol, me despedí Bajo la brisa Y hoy me acordé de ti, llegando al puente Y hoy me acordé de ti 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 Yo sé que si aprendí, yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor fue la odisea de lo prohibido Así fue, así fue ¡Qué rico! Quise bien creer Quise bien creer Quise bien creer Quise bien creer Acércate a la luz Que quiero verte No fijas, no te escondas, no te escapes, no disimules amor Y deja de mirar Igual que un niño Me parece un poco es hora de que hablemos Tú y yo Allí alguien por ahí Diciendo cosas Diciendo que te deje el paso libre y que tú pasas ya de mí Pues bien, dímelo tú De cara a cara Yo haré lo que ya no falta porque seas feliz Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad Quiera o no quiera Estoy dispuesto a un día Como una fiera Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad Cero y valiente Si quieres que me llevo a ti Amor Acércate a la luz Que quiero verte No fijas, no te escondas, no te escapes, no disimules amor Y deja de mirar Igual que un niño Me parece que ya es hora de que hablemos Los dos Mi arte de repetir Que tú eras mío Que a mí me resbalaban las mentiras que te dejaron vivir Tú eras para mí Lo más sagrado Llamo de enojo Llamo de enojo Paso de enojo Y lo que yo te alento Así Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad Quiera o no quiera Yo estoy dispuesto a un día Yo estoy dispuesto a un día Contra quien sea Vamos, dímelo ya La verdad es la verdad La verdad es la verdad Cero y valiente Si quieres que luche por ti Amor Amor México Lindo y querido Si muero lejos De ti Que me conquisto No de mí Y que me traiga Y que me traiga Aquí México Lindo y querido Si muero lejos De ti Mi voz Mi voz Mi hijita Rápida Al despertar En la mañana Quiere cantar Y su alegría A mi tierra Mexicana Mi flor Le cantó A sus volcanes A sus praderas Y flores Que son como Talismanes Del amor Que da mis amores México Lindo y querido Si muero lejos De ti Que digan Que estoy Dormido Y que me traigan Aquí Que digan Que estoy Que estoy Dormido Y que me traigan Aquí México Lindo y querido Si muero lejos De ti Lindo y querido Lindo y querido Lindo y querido Un par de ojitos Un par de ojitos Un par de ojitos ¿Por qué cantando se alegra? Cielito y querido Los corazones Cielito lindo Los corazones Ese lunar Que tienes Cielito lindo y querido Cielito lindo y querido No se lo rezar Cielito lindo Que a mi me toca Otra vez Cielito lindo y querido Cielito lindo y querido Cielito lindo Los corazones Cielito lindo y querido Cielito lindo y querido Los corazones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.